La maquinita suena y suena Y nadie hace mujeres y que te va a gustar Hacen mujeres muy lindas, todas lucen muy bien Hacen mujeres hermosas de cabeza a los pies Y todo lo que le pidas te lo puede copiar Y todo lo que le pidas te lo va a programar Y todo lo que le pidas te lo puede copiar Y todo lo que le pidas te lo va a programar Que tenga las caderas de Shakira Y que tenga la cintura de Talía El pelo rubio como la Paulina Y los ojos de Belinda que domina La maquinita suena y suena y no deja de pensar Como voy a ser la muchacha que me va a enamorar Y así con esa maquinita todo puede pasar Voy a hacer una morenita que me va a congestar Y todo lo que le pidas te lo puede copiar Y todo lo que le pidas te lo va a programar Que tenga las caderas de Shakira Y que tenga la cintura de Talía El pelo rubio como la Paulina Y los ojos de Belinda que domina Y que tenga la cintura de Talía 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 ¡Gracias!